de recibir estos niños con condiciones especiales. Buenos días, buena pregunta hiciste. ¿Cuál es el tipo de educación que deben de recibir nuestros niños? Mira, es una educación inclusiva, una educación integral, porque requieren de terapia física, terapia ocupacional, terapia del habla, terapia inclusive acuática, y aquí no tenemos ni una ni la otra, ni la educación simple, ni mucho menos una educación integral. Entonces estamos llamados hoy, el día 21 de marzo, que se celebra el Día Mundial de la Persona con Síndrome de Down, estamos haciendo el llamado a las autoridades para que, por favor, no nos vamos a cansar, seguro que ya han dicho otra vez las chicas, otra vez nosotras, hasta lograr una educación completa para nuestros hijos y los hijos de esas madres y padres que nos están viendo en este momento. ¿Realizan algún tipo de actividades que puedan beneficiar a estos niños para poder conseguir algunos recursos y mantener las actividades? Nosotros no, nosotros solamente evidenciamos ahora la necesidad. Estamos buscando de las autoridades que es un derecho que le asiste a los niños, estamos buscando justamente que le den ese derecho. No tenemos ninguna actividad para lucrar, ni mucho menos. Simplemente buscamos que los niños y niñas y adolescentes con discapacidad, en especial hoy, que se celebra el Día Mundial de la Persona con Down. Hay muchas madres que no han atrevido a venir a formar parte con ustedes. ¿Qué llamada ustedes le harían? Que vengan. Justamente es ese otro rol. Que vengan hacia nosotras, que se acerquen a nosotras, que ya lo hicimos una vez, ustedes les consta en el parquecito, ¿no? Que vengan, que tenemos un grupo para poder juntas luchar por nuestros hijos. Así es, la regidora Jamel Martínez también integra en esta red de prensa hoy conocer también su opinión. ¿Qué se debe de hacer acá en la provincia para que estos niños puedan recibir beneficios? Sí, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Aquí estamos en calidad de tía de un niño con síndrome de Down, aparte de, claro, las funciones que desempeñamos. Pero tenemos también una razón de peso para también nosotros estar sensibilizando a la población en cuanto a lo que es el síndrome de Down. Respecto a lo que tú dijiste, yo quiero decirle a toda la población que en este país existe una ley de discapacidad que es la 513. Pero lamentablemente solo está en papeles. Y nosotras como madres queremos que esa ley se cumpla. ¿Por qué? Porque eso no va a garantizar a nosotros una igualdad de derechos entre todos. Porque es así como dijeron mis compañeras, estas personas tienen los mismos derechos que nosotros como ciudadanos. Entonces, es en eso que nosotros estamos reclamando de todo legislador, de todas las autoridades competentes.